bienvenidos gente al canal y bienvenidos a dragon ball the breakers estamos aquí con todos vosotros vamos a bueno vamos a disfrutar de este nuevo videojuego además van a ver acompañantes y demás bienvenidos a todos al dragon ball the breakers y bueno tengo bastantes cositas que decir antes de comenzar antes de empezar esta nueva aventura y esta temporada en algo nuevo en dragon ball y es la parte donde vamos a donde vamos a entrar no en dragon ball the breakers la parte la ciudad de dragon ball the breakers por así decirlo que es un poco pequeñita no lo primero que tengo que comentaros es que la ciudad está cerca de con ton city eso que veis allí al fondo que estáis viendo allí al fondo es con ton city la ciudad del dragon ball xenoverse 2 pero nosotros vamos a operar desde aquí esta va a ser nuestra base secreta donde tenemos el buzón vale esto lo tenéis que saber el buzón donde podéis coger recompensas tenéis también el robot manual donde tenéis los manuales tenéis una casa que está aquí no sé de bonito tenéis la tienda para la creación de personajes donde podéis elegir vuestro personaje y modificarlo y demás y tenéis la tienda vale tenéis la tienda se conecta al servidor aquí van a ver kits para poder comprar y demás que son realmente increíbles no sé lo que es el llavero vale parece un pendiente de goku que está bastante bien tenemos bastantes cositas increíbles aquí vale eso es lo que nos vamos a encontrar en con ton city ropa vamos a personalizar nuestro patrullero del tiempo el patrullero del tiempo tiene mucho que ver aquí no en este juego que es de los creadores del dragon ball xenoverse quiero dejar una cosa clara los creadores del dragon ball xenoverse han hecho este juego las mismas editoras cuando entras al juego está havoc está dims está creed war está banda y nanco está silicon todos todos absolutamente todo el equipo de desarrollo del xenoverse 2 ha hecho este videojuego vale luego tenemos aquí la sala del tiempo para entrenar tenemos aquí a los patrulleros tenemos aquí el sifón de energía vale donde pues bueno aquí podemos comprar bueno podemos hacer invocaciones podemos obtener cositas que van a estar también bastante bien como habilidades y cosas es como unos sumons unas cositas donde podemos ganar ciertas cosas que pueden estar bastante bien esto todo esto quiero que lo sepáis no podemos hacer los sumons y demás y aquí tenemos ya trunks vale esto es lo que lo que vamos a ver el panel de noticias en dragon ball the breakers tenemos la ciudad del dragon ball xenoverse 2 allí al final de hecho aquí están las estatuillas del tiempo y todo pero esta es la mini ciudad donde nos vamos a mover un juego de 19 con 99 dólares que vamos a disfrutar y que me ha sorprendido mucho tenéis el vídeo que os he enseñado esta noche vamos a estar jugando todos juntos y demás pero me ha sorprendido el juego el control y demás no esto es un poquito los que vais a encontrar en la mini ciudad de dragon ball breakers es como un anexo del dragon ball xenoverse como ya dije es algo para esperar la salida de un videojuego de la saga xenoverse más grande es algo para hacer para amenizar la espera vale no es gratis cuesta 26 dólares pero ahora en la tienda lo tenéis a 19 con 99 ojo cuidado tenemos el botón de options y aquí tenemos el nivel del personaje a la derecha que ya sabéis que me gusta mucho los niveles no lo estáis viendo porque está haciendo solo para la cámara pero tenéis un fueguecito que sirve para la tienda las cenis y las time patroller las medallas time patroller los ajustes del combate el aspecto del personaje y nivel dragón que eso bueno pues próximamente saldrá no si le damos al triángulo supongo que tendremos los amigos y si le damos al cuadrado tendremos los ajustes del videojuego el mapa es cortito vale el mapa es cortito pero ahora vamos a estar haciendo partidas y va a ser realmente espectacular porque la aventura que se viene aquí es increíble todo el mundo puede darle al botón de like y esto lo vais a encontrar en dragon ball de la que es este es el mapa no hay mucha cosa más que añadir este es el mapa y espero que os guste no espero que os guste este mapa el mapa y el mapa el mapa Gracias por ver el video.